¡Desplazado! F5 señores, el arma 2 en 1 Vas a tener 2 armas, un arma que puede disparar a larga distancia Y a corta distancia vas a matar gente como si fuera nada ¿Qué tenés que hacer para conformar esta arma? Tenés que ponerle los siguientes accesorios Tenés que ponerle el acople, que es el primer acople que se te desbloquea Que te da estabilidad al retroceso y estabilidad al apuntar con la mira Láser, la velocidad de apuntado con la mira y estabilidad al apuntar Estabilidad al apuntar caminando Después tenés el cargador, el cual tenés que ponerle este cargador ¿Por qué? Vamos a decir, ¿Por qué este cargador? ¿Por qué este cargador? Porque es un cargador de 10 milímetros el cual te da una bala un poco más grande Que te da más daño y más alcance Después tenés que ponerle la empuñadura de goma Que te da control del retroceso Ya que es la primera empuñadura de goma que vamos a desbloquear Y es la primera que le tenemos que poner Después a eso le ponemos la culata La cual nos da una estabilidad al apuntar impresionante Y nos queda un parámetro como este que tenemos acá Precisión, daño, alcance y control Bueno, eso fue todo señores Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!